Bueno, mi nombre es Fernando Pesimenti, soy gerente de productos para empresas de banco macro, tengo 45 años. Voy a hablarles de lo que le contaron y algunas otras cosas. En principio el título de la charla era el banco como socio y la verdad es que cuando preparaba la charla decía, ¿qué desafío el banco como socio? Porque para mí, que estoy acostumbrado a trabajar con empresas, el banco es un banco universal, nosotros tenemos clientes de todos los segmentos, pero especialmente muchas pymes y ahí uno se convierte de manera casi natural en socio, porque vamos a visitar al cliente, nos sentamos con él, escuchamos cuáles son sus necesidades, evaluamos cuáles son las mejores alternativas para financiar un proyecto de inversión o capital de trabajo, pagamos sueldos. O sea, en definitiva la relación que se nos da con los clientes nos convertimos en socios de ellos. Y en realidad el desafío era entender cómo hacemos ahora para convertirnos en socios de ustedes, de los jóvenes. Creo que ahí está la clave de los bancos y de la revolución digital y tecnológica que está pasando y cómo hacemos nosotros para allornarnos y para ofrecer no sólo productos, sino soluciones que nos conviertan en socios de los jóvenes. Hoy en el sistema financiero está generándose una enorme revolución digital, mucho empujada por el regulador. Esto que decíamos antes, el Banco Central empezó a normar distintas soluciones digitales que no existían y que son cambios hasta de paradigma, porque el e-check o el cheque electrónico que viene a reemplazar al cheque físico que toda la vida usamos para hacer pagos y quizás ustedes no lo usen ya si el cheque electrónico funciona bien. La CBU, la clave virtual uniforme, donde puede ser una transferencia de una cuenta bancaria y una cuenta no bancaria, algo que en general nunca había estado dentro del radar. De BIN, Credin, hay un montón de normas que el Banco Central empezó a emitir en pos de empujar esta transformación. Esto también está apalancado en la creación de la fintech. Ustedes seguramente las conocen, hasta mejor que nosotros. Estas compañías, startups de tecnología que venden servicios financieros, también nos obligan a entender cómo sea esta relación entre los bancos, la fintech, los jóvenes. Los jóvenes, ustedes, conectados, hiperconectados, nativos digitales, nosotros somos analógicos, ustedes son digitales. Entonces hay un desafío enorme en tener respuestas online, digitales, simples. Como les decía, en el banco hay una enorme transformación digital que nos está llevando a replantearnos todo. Replantear los productos, replantear los procesos, replantear cómo hacemos las cosas y también replantear la relación. O sea, hoy no solo que ustedes tomen un préstamo, sino que nosotros podamos convertirnos en un lugar donde encuentren respuestas desde el punto de vista de las finanzas, que quizás no es tan fácil de encontrar. O sea, estamos trabajando mucho en eso también. En principio, los cambios que se fueron dando tienen que ver, no sé, yo les cuento, yo soy bancario, trabajo en banco desde hace muchos años. O sea, terminé el cole y entré a un banco. Fue mi primer trabajo, tenía 18, 19 años. Y para mí el banco, yo tenía una cuenta porque era mi trabajo, digamos. Cobraba el sueldo, lo sacaba y me iba a mi casa. No tenía del banco ninguna solución distinta que me permitiera pensar en que me acompañe en los hitos de la vida que se van dando en esta etapa que son tan importantes. Sí me acompañó en el primer sueldo porque trabajaba ahí, pero después cuando pensé en independizarme o cuando pensé en comprarme un auto o en algún momento una moto y demás, el banco no estaba para mí. Yo no era parte de la clientela del banco. El banco miraba hacia otro lado. Bueno, y nosotros sí lo estamos mirando y es parte de esta transformación digital. Algunos ejemplos, lo que les decía de la fintech, nos asociamos con mucha fintech. No creemos con la fintech, compitamos. No hay que competir con ellos. Lo que hay que hacer es asociarnos. Y en el banco tenemos un equipo de innovación que está permanentemente mirando a la fintech para asociarnos y para generar respuestas para estar a la altura de las expectativas que ustedes tienen. Hoy, por ejemplo, algo que era impensado, a través de una aplicación mobile con datos biométricos, en unos minutos podés abrir una cuenta. Esto la verdad que no era así, digamos. Si se remite a no muchos años atrás, abrir una cuenta en un banco era casi una misión imposible. O sea, hubieran tenido que venir a la sucursal varias veces, se hubieran ido enojados, firmar papeles. Bueno, esto está cambiando. Hoy, no sé si alguno lo probó, pero pueden hacer transferencias por WhatsApp. ¿Lo probaron? ¿Lo sabían? ¿No? Bueno. Estás en WhatsApp, sos cliente del banco, fuiste a cenar, querés pagarle a alguien la cena o querés hacer una transferencia por lo que sea, directamente desde WhatsApp sin salir, ponés algún dato del beneficiario y hacés la transferencia a través del chat de macro. ¿Sí? Esto es algo absolutamente nuevo también. Y un poco para contarles por dónde estamos yendo para estar más cerca de las necesidades que ustedes están planteando. Y después, por ejemplo, Wildline, en lo que tiene que ver, me quedan tres minutos, voy mirando, así que voy a apurar. Si tienen que venir a la sucursal, antes se hubieran venido, sacado un número, esperado X cantidad de tiempo, hoy entras a una aplicación, sacás un turno y venís en el momento que te dijo y te vas mucho más rápido. Son pequeños cambios de una gran transformación, atrás hay mucho trabajo, hay mucho análisis, pero la idea es esta, es poder acompañarlos. Es lograr que ustedes confíen más en nosotros en ser un lugar donde encontrar distinto tipo de respuestas, no solo de que les vendemos algo, sino de asesoramiento y de contención en relación a la educación financiera, así que creo que en esta etapa de la vida es tan importante. Después saliendo de lo financiero, trabajamos en otras áreas que tienen que ver con asesoramiento, que a mí particularmente me entusiasma mucho. Uno es el programa Naves. ¿Escucharon hablar del programa Naves? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Escuchó algún sí por ahí? Bueno, el programa Naves es un programa de emprendedores, que les pido que lo busquen y lo estudien porque puede ser muy útil. Es un programa de formación, de mentoreo. Es un programa del IAE, que es de la Escuela de Economía de la Austral. Nosotros lo que hicimos con ese programa, en asociación con ellos, fue federalizarlos. Es un programa que se hacía solo en Buenos Aires. Hoy se hace en 11 ciudades del interior del país. Y lo que se busca en el programa es que distintos emprendedores presenten proyectos para competir por mentoreo, asistencia, asesoramiento, un viaje al exterior. Hoy muchos proyectos que se presentaron en ese programa ya son negocios en marcha. A veces es muy difícil emprender y no tener herramientas de contención. Bueno, la idea es que ustedes se encuentren en el banco, más allá de la relación cliente-no cliente, herramientas de contención para la formación. Para poder apoyar este ecosistema emprendedor, que creo que es lo que mueve el país y ustedes tienen mucho en sus manos y estamos trabajando en pos de eso. Así que busquen el programa Naves y si pueden participar, creo que no se van a arrepentir. Después otro programa interesante es Cuentas Sanas. www.cuentasanas.com.ar Es un manual de información financiera. Van a encontrar de todo. Desde un glosario de distintas definiciones para entender cuando nos ponemos a hablar de estos temas, de qué se trata, hasta cálculos para proyectar préstamos, para ahorros, cursos. La verdad que nos motiva mucho cargar información ahí. Es un lugar absolutamente abierto, por supuesto gratis. Y ustedes pueden ir y proyectar y consultar y encontrar cualquier tipo de información que les parezca necesaria. Y por otro lado tenemos un programa Alumbra, que está enfocado en las provincias de Salta. No sé si alguien había de Salta y de Jujuy, porque vi que estaban preguntando y contando. Pero tenemos un programa de microcréditos que está enfocado a los pequeños microemprendimientos para buscar la inclusión financiera y poder darle un empujón para que esos emprendimientos se conviertan en realidad. Así que bueno, esto es un poco lo que estamos planteando como relación con los jóvenes. Para nosotros es un súper desafío que ustedes se encuentran en el banco, un lugar de contención, de asistencia, de contacto. Vengan al banco, si no lo buscamos desde las herramientas digitales, pero seguimos estando con muchísimas sucursales en todo el país. Vengan al banco, consulten, sáquense las dudas, busquen herramientas. Es importante en esta etapa que tengan soluciones que les podemos brindar de todo sentido. Después si quieren les cuento de I-Check, pero me parece que no me queda tiempo. I-Check es el cheque electrónico y como decían, creo que va a reemplazar al cheque tradicional. Bueno, de mi parte nada más. Un gusto estar acá, un placer compartir con ustedes este momento. Gracias por su atención. Quedamos a absoluta disposición y no dejen de estar cerca para todo lo que necesiten. Muchas gracias. 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 Gracias.